Un nuevo video de Bebemilo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Isla de It, el payaso vs isla de teletubbies.exe Bienvenidos a un nuevo video Soy Bebemilo, sí ¡Bienvenidos! Bienvenidos a... Hola, hola, escuchad ¿Esa música? Sí, da un poco de miedito, compañerote Hola, qué miedito, qué miedito Pero tranquilo, porque estamos jugando Pero tranquilo, me da más miedo tu cara de tonto ¡Cállate, tonti! Bienvenidos a un nuevo Isla vs Isla Y hoy tenemos a... Isla de It, el payaso, miren Hola Isla de teletubbies.exe Muchos pidieron esta isla, ¿eh? ¿Sabías? No, no sabía Estaba pensando en la traducción de It Por eso me quedé callado Cosa, tonto A ver, allá está It Mira La isla de It, el payaso Uy, qué suerte que no me ve Sí, está mirando para otro lado Y ahí tenemos a... ¿Quién es ese? Po Po.exe Anda, salúdalo, salúdalo No, 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 no me guíes, tonto Me tiro por ti, te ayudo ¿Qué haces? Tontófilo Te ayudo ¿Pero qué eres tonto? ¿Eh? Tontófilo, o sea... Sí, eres tonto ¿Pero eres tonto o qué? ¿Eh? No, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasa, bobo? Bueno, estoy usando esta nueva cámara Miren, qué lindo que queda Muchas gracias a Scassi Que me dijo el nombre de este mod Que está buenísimo Está muy lindo, la verdad O es todo Es Scassi o es todo No O es completado O Ar todo Porque es de España Casi, de casi Entonces Ar todo ¿No? ¡Cállate! Bueno, y como les decía Estamos aquí en Isla vs Isla Y tenemos el reto de like ¿Qué tenemos ahí, compañeros? Dímelo, ¿cuál es el reto de like? El reto de likes El reto de likes Que va a ser de lo que ustedes quieran Vamos a poner un like con el pulgar Tienen que dar un like con el dedo pulgar No sé cómo van a hacer Pero tienen que dar su like con el dedo pulgar A ver si todos pueden los bebecitos Exactamente Dar su like Y seguramente vamos a llegar a 30.000, 40.000, 50.000, un montón Así que esto lo tiro Segundo Pero es un poco complicado en la computadora Y sí, es complicado, pero bueno Es un reto Es un reto de like ¿Qué haces, idiota? Yo sé que los bebecitos lo pueden hacer ¿Qué haces ahí? Que me he salvado No, no, no Me miro, me miro ¡Hala, que me caigo! ¡Noooo! Por maldito Bueno Segundo papelito Es el papelito de la votación Voten Voten por Por it, el payaso O por po De los teletubbies.exe Miren, miren, miren el payaso ¡Hala, qué carita que tiene, eh! Sí, da un poco de miedo Parece que tiene ojos de gato, ¿viste? Sí Y por último La invitación para la familia ¡Me toca el teletubbies.exe! ¿Qué haces, tonto? ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué quieres el teletubbies? ¡Saceto! ¡Hala! A mí me toca It.exe Ah, no, es un It Ahí está Ahí está, mira Así que, bueno Y por último Sí, la invitación Para la familia Porque Ustedes saben que están abiertas las suscripciones Se pueden suscribir A este canal ahí abajo Pongan Suscribirse, suscribirse Y van a ser parte de esta gran familia De bebecitos De bebecitos Que ya somos Como 600.000 Así que Tenemos que llegar al millón Y tenemos que llegar a los 10 millones Y a los 100 millones Y ser un milloncísimo Millones De bebecitos ¿Qué dices tú? Pero yo ya soy parte de esta familia ¿Qué hago entonces? Si eres parte de esta familia Pon abajo Soy parte de esta familia Y recuerden que Todos los que sean parte de esta familia O sea, todos los que estén suscritos Van a participar Por la cuenta premium Que sorteo A fin de mes Todos los fines de mes Sorteo una cuenta premium Así que Ahí están avisados Así que recuerden Pueden ganar una cuenta premium Si son parte de esta familia Y aparte Van a ver todos los videitos Y vamos a ser una gran familia De bebecitos ¿Sí? Ya puse que soy parte de la familia Ahí abajo ¿Lo viste? Sí, lo puse Sí, me di cuenta Tonto Bueno Empezamos, empezamos A mí me tocó la isla de De It, el payaso Que está en la película Cinco minutos más, ¿no? Sí, cinco minutos ¿Preparados? En sus marcas ¿Listos? ¡Ya! It, por favor Dame Por favor It Haz algo Por Ayúdame a ganar Por favor, ¿eh? Es que no sé usar muy bien esta cámara todavía Tendría que haber hecho así Algo así Ahí está Y voy para allá Mira Y estoy ahí Hola, It Hola Mejor, mejor Sigue jugando con eso Mientras yo saco pasiones Hola, no, 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 no ¿Qué dices? A ver, voy a poner esto así Ahí está Ahí está Es que no la manejo muy bien esta cámara Ahí está Vamos a ver Hola Cuadritos Eres un tonto y no hay remedio Recuerda sacar madera, ¿eh? Madre mía La suertecita que tuve aquí ¿Qué? ¿Tienes suerte? Sí ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas como Keifer? Porque soy su suscriptor y su fan Ah Madrecita mía, madrecita mía Más Keifer says Sube buenos videos Dar Pero se me tocó Tengo tres años Aunque él piense que somos competencia ¿Dónde un...? A ver ¿Qué dice que cree que空 A ver, voy a seguir sacando esto. Espera, espera, espera. No tengo un montón de caquita, compañero. Y una de ellas se empujan. ¿Qué haces? Bob, maldito rata. Palo, me ha tocado un palo. ¿Pero qué me estás diciendo? Hola, 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 hola. No, 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 creeper. No. Corre, corre, corre. ¿Qué haces ahí, compañero? Que el creeper ha roto todo y ahora no puedo ir para allá. ¿Cómo que ha roto? Sí, no puedo, no puedo hacer clic en el... Saca en el creativo, arreglalo. Rápido. Espera, ya saqué. Ahí está, ahí está. Con un botón. Yo no soy tramposo como tú. Yo no hago trampa. ¡Hola! ¿En serio? ¿Es en serio? ¡Eat! Este Eat me está dejando muy mala suerte, eh. Sí, ¿no? Sí, me voy a poner la cara de esta. Tengo lo que tú no quieres tener en tu isla. ¿Qué tienes? ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira, mira. ¿Tienes a Bob ahí de paseo? Sí, no sé cómo... ¡Una puente! Lo voy a sacar a Bob. Por favor, diamantes. ¡Sí! Diamantes. ¡Oh, no! ¡Qué suerte que tienes! ¡Pero por qué tanta suerte! Y yo tanta mala suerte. A ver esto. ¡Hola! ¡Hola! Tú para mí que estás haciendo trampa, eh. ¡Hola! 24 diamantes. ¿24 diamantes ya tan rápido? Sí, te las puente. Por favor, It. Dame algo bueno. A ver esto. ¡Hola! Y 29 de esmeralda. ¡Hola! A ver... A ver esto. A ver esto que me da. Esto lo voy a poner así. Ahí está. Y puedo sacar esto. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me había defendido. Puse un bloque y no me morí. Oye, escucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿En mi lugar qué harías? ¿Te harías una armadura full diamante o gastarías todos esos diamantes en una espada de oro, hilo 4, aspecto ardiente y un montón de cosas más? Eh, yo lo que haría sería darle todos los diamantes a mi compañero. ¿Ah, sí? Bueno, ven y te los doy. Bueno. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué haces, idiota! ¡Mate al pollito! ¡Hola! ¡Se me ha tirado un slide! ¡Se fue! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ahora puedes llegar a tu... ¡Diamantitos! ¿Viste? ¿Qué tramposo que eres? No, yo no hago trampa. Tú haces trampa. ¿Qué yo no hago trampa, compañero? ¿Qué es esto? A ver. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estoy escuchando bloques aquí? ¿Dónde? Yo no estoy ahí. En mi isla. No, que yo no estoy ahí. ¡Qué tramposo! ¿Qué dices? Pollito de diamante. ¿Pollito de diamante? Sí. ¿Por qué tienes tanta suerte tú? Me parece que te haces un poquito de trampa, ¿eh? Y ahora voy a cambiar. ¿Por esto? ¡Cinco! Por 25 diamantes. ¿Qué? ¡Madre mía! Que te voy a destruir con esta espada. ¡Filo 5! ¡Filo 5! ¡Hola, hola! ¡Filo 6! ¡Y empuje 2! ¡Esta espada la vas a disfrutar! Muchas gracias, aldeano. Muchísimas gracias. Tú haces demasiadas trampas. Se nota demasiado. ¡Qué trampa, idiota! Sí. Todos los bebecitos me dicen que haces mucha trampa. Deja de decir eso porque sabes que no es verdad. Sí, no. Ya sé. Ya sé. Estamos jugando. Después todos dicen... ¡Oh, me vi! ¡Me vi las trampas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ves? Casi me muero otra vez. ¿Qué haces ese super zombie ahí? ¡Hola! Pero que yo... ¡Hola! Que yo con salir de acá ya se me quiero matar. Casi, ¿eh? A ver. A ver si lo puedo mojar. ¿Cuánto tiempo falta? Vamos 4 minutos 15. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué tan rápido? ¡Hola! Rápido pasa el tiempo. Es que desde que pusimos 5 minutos estamos acostumbrados al otro, ¿eh? Sí, así es mucho más complicado y más... ¡Oh, qué ton! Toto ya lo tenía. Y mejor. A ver. Tengo que hacer botitas. ¿Ven ahí? Me miro. ¿Cuándo vas a sacar una nueva canción? Mañana. ¡Hola! ¿En serio? Sí. ¿Qué va a hacer? No, en realidad hoy. Hoy, dentro de un ratito. Porque esto lo publico mañana. ¡Oh, hoy! Sí. ¡Madre mía! Ahora dentro de un ratito hay una nueva canción. Así que si están viendo este video, recuerden que subo videos todos los días. Y dos videos por día. Así que recuerden que este videíto no es el único. ¿Ves a suscribirse y dejar una cadena? Sí. Tres, dos, uno y ya estamos. tú 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 sufrirás mi ira voy a poner así y me hago unas botitas de mi vida de mi amor qué vas a hacer qué vas a hacer no vas a hacer nada 50 millones de metros pero qué haces y para tronear te voy a hacerte esto que eres me he morido estás moricionado me he caído con un montón de pociones hola qué está lleno de bichos mila no 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 que me tiraron corre 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 que me tiraron los mismos bichos corre corre qué maldito esqueleto aquí vete esqueleto claro es que es de noche y a mí también tonto sí porque está entrenado para tirar de tonto tonto m tonto No, que hay un esqueleto ¿Qué haces ahí? ¡Tú te moriste! ¡No! ¿Por qué me pegan así? ¡Parritos al ataque! Estos perritos no me siguen con razón No me están ayudando Que hay un esqueleto acá que me está matando Espera, me voy a hacer un casquito Voy a ver cómo hago para subir acá sin que me tiren estos malditos creepers Casquito, bien, bien, bien Ven, 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 miro ¡Toma, toma, toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué haces? ¡Tramposo! Está muy buena ¡Hala, me va a matar a mí! ¡Oh, no! ¡Me va a matar a... ¡Toma, toma! ¡No! ¡Lo tiraste! ¡Tramposo! ¡No, no, no, muerto seguro! ¡Hala! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Hala! ¿Lo vas a matar? ¡No, no, muerto! ¡No! ¡Ya ha muerto! ¿Cómo va a morir si lo tiraste solamente, tonto? ¿Entonces la de? ¡No! Tienes que revivir ¡Está ahí! ¡Pero qué tramposo! ¡Está ahí colgado! ¡Viste! ¡Tú también vas a tenerlo! ¡Qué tramposo! ¡Me has matado! ¡Está acá colgado! Pero esa trampa no se puede morir ahí ¿Y? ¿No? ¡Qué trampa! ¡Esqueleto, pégale! ¡No me pegues a mí, tonto! ¡No me pegues a mí! ¡No me pegues a mí! ¡Estás muy tramposo, eh! ¡Qué tramposo! ¡Reinícialo! ¡Reinícialo! La espada se me está por acabar ¡Tiene uno de daño! ¡Uno de fuerza! ¡Toma! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Reinícialo! ¡Reinícialo! ¡Ya está arriba! ¡Te gasté mi última espada! ¡Hola! ¡Mi último pixel de espada! ¡El último tiro! ¡Hola! ¡Muérete! ¡No! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Que no! ¡Muérete! ¡No! ¡Que me tiró un policial! ¡Escala! ¡Que no se muere! ¿Lo mataste? ¡Me he recuperado la espada! ¿Qué pasó aquí? ¡Me mataste! ¡Qué tramposo! ¡Cero de daño! ¡Eres todo muy tramposo! ¡Toma! 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 ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Se puede pegar aquí, tonto! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Hola! ¡Que te ha llenado! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¿Has visto mi isla? ¡No, no la vi! ¡Está llena de bichos! ¡Porque es de noche! ¡Toma, toma, toma! ¡Es de noche! ¡Mira lo que es esto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Pero mira lo que es esto! ¡No lo maté! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Me maté, me maté, me maté, me maté! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Tenemos protegido a los esqueletos! ¡Hala! ¡Que no suban! ¡Que no suban! ¡Están subiendo! ¡Hala! ¡Suben, suben! ¡No! ¡Oxido! ¡Cuidado! ¡No te protejo, te protejo! ¡No! ¡Me morí! ¡Ven al spawn! ¡Sí voy para allá! Porque acá está muy complicado, ¿eh? Bueno, has ganado, bebé Vita Bueno, sí, es verdad Pero porque me tocó un espado con filo 5 Madre mía ¡Sí! Y no solo eso Sino que... A ver, vamos a ponernos así ¡Ahí está! ¡Es de 500! ¡Sí! No solo eso Sino que... Que pudiste hacer Como... Como... Un pozo gigante en mi isla Entonces yo no podía hacer más nada ¿No? ¡Claro! ¡Mira esta Karen! ¡Mirad a la estrategia! ¡Sí! Así que bueno Espero que les haya gustado Este nuevo videito Estuvo muy lindo, ¿no Vita? Videito de... Y, 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 y Recuerda suscribirte Y dejar un gran like Para ser parte de esta ¡Familia! ¡Familia de amigos! ¡Chau chau! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata...